Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy les traigo un videojuego de survival horror llamado Teymar 1998. Si no estoy mal traducido significa pesadilla. Este juego está inspirado mucho en los juegos tipo Resident Evil y Silent Hill de esos primeros que llegamos a jugar alguna vez y se considera incluso que antes de llamarse Teymar o tomar este nombre de Teymar 1998 este juego iba a ser el remake no oficial de Resident Evil 2. No obstante pues ya sabemos que Resident Evil 2 fue el remake salió este año entonces obviamente e incluso antes de que ya se fuera anunciado pues este estudio y este desarrollador tomaron otro rumbo y pues de forma interesante y muy particular surgió este juego entonces creo que sin más vamos a jugar bueno algo que tengo que decir es que el juego esta demo el juego no como tal la demo al parecer no está en español pero según steam el juego final el juego que se estrena si no estoy mal el 17 de septiembre de este año estará obviamente en español inglés bueno y otros idiomas pero no al parecer la demo no lo está voy a dejarlo con los subtítulos activados pues por por esto de que entender un poco mejor de todas formas lo que dicen y voy a ver los controles antes de iniciar porque pues al igual necesito tener claridad un poco de lo que voy a hacer no hay sea no haya un tutorial y tengo acá y tengo cuatro posibles armas para usar inventario con tap movimiento con w s de interacción con efe y es un espacio para como para bueno para balas creo r es para cargar rápido y si lo mantengo descargo de espacio que es para utilizar un consumible puede ser una bueno no sé no sé qué habrá acá no la posición lo que sea chief es para correr x para girar en 180 grados m para mostrarnos el mapa y la barra es para ser ahora para esprintar pero no sé si es printar en lo mismo que correr bueno me lee con o sea golpe disparo o me lee pues con el botón izquierdo mira con el botón derecho y dice que el status con el botón de la mitad del ratón entonces ahora si iniciemos esperemos que nos trae este juego se ve bastante misterioso y si se dan cuenta esto que dice welcome to king side pareciera como un como un guiño no a welcome to silent hill bueno vamos qué pasó ahí ahora sí iniciamos bueno nos sale aquí como una pantalla que nos dice el saco bio genetics que es como la corporación malévola aquí dice departamento de defensa de de los eeuu de américa misión a es que aquí escojo como el tipo t de dificultad no dice que modo pesadilla así que tú puedes llamarte un verdadero sobreviviente si este es el caso poco hazle cara hazle si hazle cara a tus miedos en este en este modo difícil recomendado para los recomendado por los desarrolladores de daymar 1998 estar preparado para entrar en un mundo de survival horror buena suerte y el modo puede ser de género dice que si nosotros nos sentimos que nos es con miedo es sólo con una sombra entonces tal vez este sea el el modo de juego apto para nosotros dice que con esta recursos y enemigos débiles algo así en mi caso no sé la verdad es que me gustaría que hubiera un un modo intermedio no lo hay pero sí pero la verdad es que dice que con esta recursos y al no haber probado el juego no sé entonces verdaderamente como sería creo que escoger el modo pesadilla para ver hasta dónde me lleva el juego hasta dónde me lleva esta demo porque asumo que con un modo pesadilla posiblemente nos mejor dicho perdamos antes de tiempo bueno no hagamos más escogamos ese modo dice que apruebe aprobado y démosle y dice que el brillo ajustemos el brillo hasta que la imagen sea no sea no sea tan visible levemente visible no sé hasta dónde creo que lo voy a dejar aquí en 5 como estaba o en 4 aquí ya no se ve pero siento que es muy oscuro así voy a dejarlo en 5 y démosle en en ex dice que si quiere que muestre los subtítulos y que si el hd de las de las de las balas o sea de lo que yo creo que si va a tocar dejarlo démosle y nos dice recapitulación dice que en el siguiente todo lo siguiente es una opinión personal no sé qué dice la verdad quiero hacer una aclaración antes de jugar antes de comenzar de verdad oficialmente a jugar si alguno de los ustedes es menor de edad lo invito a que se mire otro de los vemos de los juegos de las noticias que tengo en mi canal porque antes de iniciar el juego se advierte que tiene bastante gore y violencia y no quiero que tengan pues pesadillas como el título del juego así que ahora sí enter confirmemos y nos vamos de lo que me dio ley de este juego sin de lo que leí en este juego tengo entendido que al a medida que ocurre la historia pueden manejar tres personajes obviamente y asumo que en esta demo apenas podremos manejar uno de los tres personajes y cada uno obviamente tiene diferentes habilidades y formas de reaccionar por decirlo así a la situación no no sé a ver intentemos traducir algo de lo que nos dice acá mientras carga dice que horas antes de la comunicación de la comunicación de las desde la que desde que nos comunicamos o desde la comunicación con aegis laboratory se ha cortado se ha cortado y ahora dos equipos del higric trinet a desde el equipo entrenado de ades ahí nos dice en las siglas que significan son llamados para investigar su misión encontrar los archivos y los investigadores desaparecidos y no sé qué dice más dice que se trata de un de materiales clasificados y no sé dice que vamos a tener acceso o algo así como a los a los niveles más bajos del laboratorio bueno démosle continuar el vídeo el vídeo está muy muy atractivo bueno aquí se ven como las algunas de las criaturitas que nos vamos a topar en el camino este año 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 bueno dice cleaner no sé qué significa cleaner limpiador dice que inició la primera fase de su plan que no sé cuál será acá acá están diciendo que evacuar un mensaje de evacuación para todo el personal una de las doctoras de aegis medical solicita evacuar y algo raro está ocurriendo miren bueno algo que ya vemos es que nos vamos a enfrentar con seres similares a los zombies o que son incluso zombies alguien puede escucharme ayúdenme por favor ayúdennos por favor ese fue el mensaje que ella mandó a ese equipo y por eso es que nos mandan a investigar hola mis colegas se ha vuelto loco me ataca ¿Qué pasa? Dicen que se trata de un arma química Todas esas informaciones no las están enviando desde el cuartel de Exacor Es la misión que hemos cumplido Sí Sí Prioridad roja Prioridad roja Veo que los personajes Las caras de los personajes son un poco extrañas Veo que sus cejas están muy marcadas Quien seremos nosotros Quien seremos nosotros De todos ellos Creo que esos tres personajes que aparecieron Se van a manejar a lo largo de la historia Pero no se cual manejaremos nosotros inicialmente Porque asumo que la Emoso no nos permitirá Manejar solo a uno inicialmente Y este hombre tiene una raja Ni la mas hijo de madre Dice que está entrando al espacio aéreo de la isla Es 4 y 27 de que? De la mañana? Pues es lo mas probable no? Porque esta oscuro Dice que Crane debe infiltrarse en el laboratorio Creo que nosotros vamos a ser Raven Bueno, ese somos nosotros Hades, la corporación a la que pertenecemos Bueno, está cargando Vamos a ver Dice Ah bueno, lo chévere Es que el juego nos da De todas formas un inicio De Como se dice Un tutorial La verdad no puse mucho cuidado De todos los que me están diciendo Dice que con tap veo el inventario Dice que esta pestaña contiene todos los ítems Que el personaje Encuentra a través del juego También encontrará armas del personaje En la sección superior Dice que en otra pestaña Ah, nos muestra las 4 pestañas que tiene La barra de tap De inventario Dice que hay otra pestaña que se llama Status Y dice que contiene toda la información Sobre el personaje Y su vida Y sus alteraciones en este momento Me gusta eso de las alteraciones Vamos a ver Que afectan a lo largo del juego El mapa Dice que hay una pestaña Que se llama mapa Y nos da información De los objetivos actuales Esa es la que yo quiero ver Y una pestaña Que se llama documentos Y que nos permite ver Todos los documentos Y archivos de audio Que el personaje Encuentra a través De el juego Listo Ah, sí, miren Ush, me gusta todo Él pone su brazo Y saca todo Lo que tiene ahí Se llama Nuestro personaje Tiene en este momento Una pistola Con 11 balitas Una Como ametralladora Con 30 balitas Y ya Y tenemos acá En nuestro inventario Digamos De munición Pues obviamente Balas para la GK22 Magazine Y para la ametralladora Que creo que está allá arriba Y no nos dice más Dice acá Que podemos cambiar De De pestaña Con 123 Veamos Esta es la Status Sí En la número 2 Que nos permite Ver Dice que no hay Alteraciones detectadas Y no nos permite Ver más Veamos la pestaña 3 Que nos dice A donde debemos ir Hasta el momento Solo nos muestra Ese pedacito de mapa El IPAT Nos muestra Asumo que si conseguimos Un mapa Podemos ver Un poco más De información Con F Podemos ver El objetivo Que dice Que nos infiltremos En el centro De investigación Y pestaña 4 Los documentos Parece que no hemos Encontrado Muchos documentos Ninguno La verdad Ninguno Y Pues Pack Con Q Listo Señor Señor Liev Cierto Se llama Nuestro personaje Vamos a Ingresar Aquí A este lugar Que se ve Super 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 La verdad Es que si esto Iba a ser Un juego De Un remake No oficial De Resident Evil 2 Estaban Haciéndolo Muy bien En cuanto Al apartado gráfico Bueno Bueno Con 4 Encendemos La luz La linterna Acá hay la verdad Herramientas Muertos Uy dios Este hombre Me da un poco De miedo Porque son los Que primero Se levantan Por Ya escucho Algo Ya me dio Un poco De miedo Dice Que Podemos Correr Correr Con Y correr Aún más Rápido Teniendo La barra Espaciadora Y oprimida Ahora si lo Entiendo O sea Una cosa Es correr Y otra Es Bueno Me gusta Como se ven Las sombras Dios Que pasó Aquí Dice Que Debo Abrir Las principales Puertas Con Ese Lugar Tengo Que ir A ese Lugar Hay Señales De Una Explosión Algo Así Dice Encuentra La forma De Recuperar El Gas Castor Se Le Llam Gas Castor Como Al Gas Que Se Usó Ahí Veamos El Mapa Y Veamos A donde Tenemos Que ir Parece Que Tenemos Que Ir A la Puerta Que Está Allá Arriba Porque La Unica Zona Que Se Muestra En Verde Parece Que Si Activamente Que Hice Pero Quiero Intentar Buscar En Las Cosas Que Debería Buscar Que Debería Encontrar Aquí Es decir Me refiero A Armas Claro Claro Es que No puedo Pasar Aquí Está Cerrado Y creo Que ahí Es donde Debo Recuperar El gas Castor ¿No? Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí Guau Estamparon A ese Sujeto Ahí ¿Quién Es este? Alguien Vivo ¿Cómo Está Tu Pierna? Me duele Como El Infierno Pero Estoy Bien No Me Puedo Mover Tan Lejos Buena Suerte Con eso Sin Encontrar Más Sobrevivientes Estar Esperando Aquí Yo Solo Necesito Descansar Mis Ojos Un Poco Recuerdo Que Así Pasa En Resident Evil En Una Parte Donde Dice El Hombre Que Necesito Descansar Un Poco Sus Ojos Y Ah Miren Que Interesante Aquí Es donde Podemos Equipar Las Armas Con Dos Equipamos La Que Es Como La Metralladora Y Con Uno Lo Que La Pistola Apuntamos Con Esta Y Disparamos Obviamente Bueno Amiga Que Tenemos Que Matarlo No No Yo No Quiero Dispararle Si Obligatoria No Puedo Moverme No Me Deja No Me Deja Mover Al Personaje No Me Deja Mover Nuestro Personaje Porque Creo Que Dentro De La Misión De Él Es Matar A Los Sobrevivientes Si No La Verdad Sinceramente No Puedo Moverlo No Me Deja Moverlo Hacia Ningún Lado Y Me Está Diciendo Equipe Armas Listo Mira Y Dispare Y Ni Siquiera Puedo Moverla Mira Hacia Otro Lado Dios Soy Un Hombre Malvado 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 Bueno Acá Nos Habrá Sobre Cómo Recargar Armas Dice Que Dice Que Debo Encontrar O Seleccionar Del Menú De Menú Rápido Por decirlo Así Sí Menú Rápido Cómo Quiero Recargar Creo Que Lo Que Tengo Entendido Dice Que Eso Lo E Nos Dice Que Para Recargar Rápido Presiona R Y Que El Rápidamente Pues Recargará Sí Y Si Lo Mantengo Pues El Hará Una Recarga Lenta Dice Que Podemos Fusionar Por decirlo Así Las Balas Dice Dice Que Se Pueden Combinar Para Lograr Ciertos Cargas De Otras Balas Por ejemplo Aquí nos Muestra Que Estos De Pistola Nos Dan De Pistola Pero Si Colocamos Una Superior A La De Pistola Nos Da La Superior Eso Me Gusta No Sé Dice Peligro Después De La Recarga Rápida No Olvides No Olvides Que Oh Así Con E Podemos Crear Un Menú Rápido Pero No Sale Nada Para Escoger Por Acá No Sale Que Podemos Coger Esa Hay Algo Ahí En El Suelo Pero No Sale Así Ya F Ahí Esas Son Balas Ahí Encontramos Balas Bueno Si Ya Nos Equiparon Armas Es Porque Ya Podemos Destruir A Los Bichos Ya Podemos Empezar La Acción En Este Juego Bueno Primero Vamos A Analizar Aquí Este Lugar Quiero Saber Si Puedo Romper Estas Cajas Golpeándolas No 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 Puedo Pensé Que Podría Pero No Por Acá Hay Algo Más Que Yo Pueda Recoger Veo Que No En Verdad No Hay Nada Por Acá Así Por Acá Que Lo Que Necesito Abrir Yo No Sé Que Primero Ok Eso Es Lo Que Buscar No El Gas Pero Tengo Que Ir Hacia Allá Hacia Por Acá Hay Algo Por Acá Hay Algo Difícil Es Porque No Voy A En Contar Muchos Recursos Que Digamos Y Eso Me Va Poner En Una Situación Difícil Del Juego Por Acá Que Hay Más Por Acá Hay Algo Raro Pero No Veo Nada Del Otro Mundo Pensé Que Me Bueno Creo Que Ya Explore Esta Zona Ahora Si Vámonos A donde Debemos Ir Que Según El Mapa Es Hacia Allá Subir Las Escaleras Si Vamos A ver Voy a Revisar De nuevo El Mapa Lo Lamento Si Es Un Poco Demorado Lo Que Hago Si Tenemos Que Ir Allá Donde La Puerta Está Verdecito Iluminado Entonces Vamos A Dirigirnos Allá A ver Hasta Donde Del Juego Para Aquí Algo Para Tomar No Hay Nada Para Tomar No Hay Nada Por Aquí No Hay Nada Así Esperen Acá Hay Que Esto Parece Más Bien Como Una Tripa Es Un Gancho No Hay Nada No Hay Nada No Hay Nada Mis Esperanzas Se Han Ido Y Voy A Subir Ok Que Paso Ok Ok Orders son Orders Major Bueno, es lo que está diciendo Es que sigue el protocolo ¿Cuál era el protocolo que incluso cualquier sobreviviente Del centro de investigación A Aegis tenía que ser asesinado Y él hizo eso Eso fue lo que nosotros resultamos haciendo El hombre iba a descansar sus ojos Y la verdad es que le adelantamos un poco El descanso Bueno, esto está un poco tranquilo Siento que está un poco tranquilo Pero está tenebroso Está tranquilo, pero está tenebroso Ojo, no, ahí se me salga algo por acá Si corremos mucho se nos acaba la energía, ¿saben? Listo, llegamos a una zona así Ya, uff, súper hiper mega tenebrosa Dice que alguien se estuvo divirtiendo aquí Algo así Bueno, por acá encontramos documentos Dice Diario del Admiral Del Almirante No sé Trasladado del japonés No sé si nos da algún dato interesante Sobre lo que vamos a encontrar Nos queda un poco difícil Hablan es como de la bomba atómica Y hasta ahí Como experimentos, ¿no? Pero no es un dato O algo que pronto nos revele Hacia dónde debemos ir Para conseguir nuestra Nuestros documentos Nuestra gas ¿Esto qué es? Tengo que restaurar La fuente de poder primero Y no sé dónde la encuentro Tengo que restaurar la fuente de poder Después venir acá Activar esto Y después subir Activar el ascensor Que es con el que bajo A los A los que a los pisos más bajos De esta estación De investigación Algo está por aquí Hay algo raro por acá Por acá no suena algo Una inyección Esto es un tipo de ítem Para curarnos Dice que podemos seleccionarlo Del menú rápido Dice que puede mantener Para consumirlo Que hay que mantener El botón Q Para consumirlo Puede Causar Que el estado El temporal Es el estado De nuestro personaje Cambie temporalmente Es decir que Al igual Es una droga Con efectos secundarios Dice que también Puede usar Ítems Para incrementar Algunas Cualidades Por decirlo así Del personaje Ok Ay no Casi lo uso Casi lo uso Casi lo uso Casi lo termino usando Pero si Era con Q Por aquí hay algo Una barra de energía Para que es Para que es La barra de energía Para las pilas Para la Perdón Para las pilas No Para A ver Para que es Dice Ah no Esto es la cura Pero esta Dice que salta en proteína Para usar Para Recuperar un poco De vida Dice que Tiene un sabor A chocolate Y Hot chili peppers Picante Ok 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 Perdón No veo No puedo abrir Nada más por acá No encuentro Cosas que pueda Para mí Esto no sé Si esta cámara Nos permite Revelar algo No Nada Bueno hasta el momento Todo En un estado Que genera terror Tensión Avancemos Dice que Chequear status Con el botón Central Y nos dice Una vez El objetivo Todavía Estamos al 96% De nuestra vida Ah Ahí nos muestran Los ítems Rápidos Y Lo que podemos Eh Los consumibles No Y ya Nada más Hay otra barra De status Ahí No sé si Esos status Son como efectos Que nos van a generar Los monstruos O mejoras Que nosotros Podemos hacernos A nosotros mismos No lo sé Estos son También Soldados Muertos Por acá Habrá algo Para coger No No podemos Dice que no podemos Pasar Que está Prohibido Entonces Vámonos por acá Estos Están rojo Ya me está asustando Señoras En En qué parte Del mapa Vamos Yo siento que estoy Como Como Bastante Ah no Es que ya estamos Ya hemos pasado De la línea verde Tenemos que seguir Tenemos que seguir Bueno acá Hay un charco De sangre De este sujeto Que se Movió hasta allá A ver Veamos que tiene Acá un documento Dice que Es una transacción De banco Hecha por J Phelps Por un millón De dólares Eso es mucho dinero Demasiado dinero Y Por aquí ¿Qué hay? No Nada Aquí podemos subir Ah no No podemos subir Por acá Nos toca obligatoriamente Donde el señor J Phelps Por acá Se puede restaurar La energía La energía El señor J Phelps Hizo su donación Yo ya sé Qué es lo que nos espera Creo que vamos A restaurar La energía Y como nos toca Devolvernos Ahí es cuando Nos van a empezar A aparecer Los enemigos Bueno Más balas Más balas Qué más Por acá Encontramos Se me Lagueó Un poco Otra Carta Otro documento Dice que Nota Para Train 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 No puedo Ponerme a leer Todo esto Porque además Está en inglés Y posiblemente No entendería Mucho De lo que nos Dicen acá Pero si dan Alguna Pista Sobre lo que Debo hacer Entonces ahí sí No Nada Interesante Para aquí Que hay más Ah es para Para crear Más armaduras Para crear Más armaduras Para crear Más balas Bueno acá Nos están Mostrando Como un mapa Del lugar De los lugares Donde están Como las fuentes De energía Es como Lo que yo Veo Pero no puedo Interpretar Es un poco Las Las que Las Iniciales ¿No? RH Me gusta Es como Se ve La pantalla Como si fuera De un computador Pero bueno Creo que Lo que está apagado Es donde Debemos encender Es como Lo que yo Entiendo No sé Si eso Actualizará Nuestro mapa Quiero ir a Tab Para ver Si puedo Combinar De una vez Nuestras Balas Si Yo creo Aunque no Si ya Esto es Para que Porque dice Que Hollow Point Y esto es Ammo No entiendo Creo como Que son Mejoradas Estas Balas Es lo que Entiendo No puedo Usarlas Activar Las áreas Que debemos Encender ¿No? Entonces Ya olvidé Cuáles son Ya olvidé Cuáles son Creo que Debo volver A mirar El computador Porque Él es el Que me Va a dar La información Entonces CD Está apagado OF Está apagado DA Está apagado HA Está apagado Creo que Es lo que Entiendo CD OF DA Y HA Son los lugares Que voy a encender CD Sorry Porque Por acá Pasó Un auto Y me queda Un poco Complicado Poder Hablar Ahora Si Entonces CD OF DA HA Creo que Así es como Los debemos Encender Entonces Vamos a ver Si así Es como Debe ser Entonces CD Sería Sería ¿Cuál sería CD? Can't claim Door Esta sería CD ¿Por qué no Me sale La opción De De encender Ah no Es F Listo CD Después OEF ¿Cuál sería Office Area? Debe ser Esta DA ¿Cuál sería DA? Sería D con Area Sí Sí ahí ya se Encedió Dos Y finalmente HA que sería El iPad Access Ahí se encendió Toda ¿Qué? Falta una O creo que Ya Creo que Esas serían Las cinco áreas Y ahora Si podemos Encenderlo No En rojo En rojo Creo que Me falta Un área Por encender Y no sé Cuál es Volvamos a Mirar El PC ¿O será Que es Todo lo Contrario Te voy A apagar Los que Están En verde ¿Será? A ver Intentémoslo Así Listo No hay más Porque Los otros Cuatro Sí Era eso Era Apagar Los que Estaban En verde Oh Ya escuché El primer Bicho Raro De este lugar Ah Debo darle Space Porque este Me echa Como un Veneno ¿Qué son Estas Cosas? Oh Oh Tengo Solo Seis Balas Pero ¿Cómo van a Hacer Que Solo Tengo Seis Balas Ese Ese era El man Del millón De 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 Dólares Y no estoy Mal No sé Por qué Solo tengo Seis Balas Eso Me preocupa Un poco Porque Se supone Que ¿Qué? ¿Ya Las Gasté? Uy No puede Ser Las Gasté Casi Todas Uy No Tengo Que Saber Apuntar Un Poquito Mejor Es Es Si Me Quedo Quieto Apunta Mejor Pero Si Estoy En Movimiento No Apunta Bien Bueno Pues Es Lo Más Lógico Es Lo Que Yo Les Dije Que Después De Pasar La Misión Principal O Sea Dar Dar Con Lo De Recuperar La Energía Pues Nos Iba Pasar Esto Es Que Los Bichos Nos Iban A Aparecer Porque A ver Si Le Damos M Hacia Donde Nos Dice Que Debemos Ir Ahora Ahí Debemos Volver Al Cuarto De Observación Al Punto De Observación Y Después A La Área De Cargo Oh Perdón Me Hacia Los Lodos Yo Recuerdo Que Había Unos Bichos Ajá Ahí La Recargué Con Cinco Balas No Más Bueno Si Esto Es Un Survival Lo Que Más Lógico Que Sería Es Que Yo Había Erudido De Ese Man Para Que Me Hubiera Quedado Ahí Allá Hay Un Bicho Allá Se Un Bicho Vi Algo Si Si Allá Hay Algo Wow La Pueden Esquivar No 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 Pero Estos Bichos Me Matan Me Mato No Tengo Tengo Balas Tengo Que Usar La Metralleta Esa No La Quería Usar Pero Pero Cómo Es Que Esquiva Este Bicho Ya Por Fin No Esto Está Re Complicado Muy Pocos Recursos Y Ya No Tengo Balas De La Pistola Hay Más Bichos Acá Creo Por Escucho Escucho Otro Cosa Que Por Ahí Se Movan Y Se Levanten Estos Que Están Acostados Ahora Debo Encender Este Se Movió Este Este No Estaba Ahí Ahora Debo Encender Esto Dice Peligro Falla De Energía Detectada El Área De Cargo Necesita Restauración Manual Quiere Comenzar El Proceso De Recuperación De Reinicio Si Señora Aunque No Se Te De Ahí Uy Abrí La Puerta Para Que Saliera Algún Bicho Raro Ah No Ahí Entran Mis Amigos Los Del Helicóptero Y Tengo Que Ir Hasta Allá Tengo Que Llegar Hasta Allá Bueno Tengo Que Ir Hasta Allá Primero Voy A Mirar El Estatus De Mi Amigo Tengo 64 Por C Estos Bichos Matan Super Rapidísimo Le Hacen Daño A Uno Y Eso Me Preocupa Un Poco Porque Pues Con Dos Ataques Que Me Hicieron Me Quitaron Casi La Mitad De La Vida Si Está Difícil El Juego Necesito Ver Si Pronto Tengo Alguna Barra De Recuperación Bueno Usemos Esto Será Que Lo Podemos Usar Para Recuperar Vida Si Nos Dio Recuperación De Vida O No Si Ahí Estamos Recuperando De Forma Progresiva La Vida Para Eso Servía Esa Barrita De Energía Ahí Nos Deja Como Hasta 84 Nada Más Entonces Avancemos A ver Hasta Donde Podemos Llegar Ay Tenía Que Levantarse Este Men Es Súper Rápido Bueno Al menos Esta Esta Arma Sirve Mejor Ah Está Vivo El Hijo De Madre Ay Yo Si Decía Aunque No Voy a Haber Gastar Esas Balas Con Ese Bicho De Esa Manera Corramos Corramos No Miremos Hacia Ningún Lado Creo Que En La En Ay Dios Ay Dios Es un Marino Grande Japonés Concentrense Su Objetivo Algo Así Que No Se Pongan A Mirar A Ver Que El Otro Que Están Encontrando Bueno Bueno Aquí Me Salió Como Un Símbolo De Guardado Creo Que Ya Llegué Por Fin Pero Yo Creo Que Ahorita Me Van Atacar Los Bichos Jaja Que Les Dije Y Hacia Donde Es Que Voy Mapa Los Bichos Se Siguen Moviendo Así Yo Activo El Mapa Ah Que Maldito Seas Creo Que Voy a Apagar La Linterna De Pronto Así No Me Pueden Seguir Tan Fácil Eh Bicho Hijo De Madre Maldito Muérete Tengo Que Totearles Esa Porra Porque Esa 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 Los Deja Ay Otro Viene Siento Que Lo Que Me Queda Difícil Manejar Es La Mira Es Lo Que Me Está Afectando Bastante Al Menos A Este Le Baje Me Quedan Tres Balas Dios Cuantas Balas Me Quedan Pero Acá Me Muestra Como Si Yo Tuviera Más Armas Más Balas Creo Que Yo La Embarre Creo Que Yo Lo Que Tenía Que Hacer Era Combinar Combinar Estas Balas Con Mis Armas Con Mis Otras Balas Para Poder Generar Algún Tipo De Que De De Balas Mejoradas Pero No Lo Hice Y Ahora Tengo Un Poco De Munición Sin Poder Ser Usada ¿A dónde Es que Debo Ir? Ahora Si Veamos Bien El Mapa Con Claridad Debo Ir Al Área De Cargo Ah No Abrir La Puerta Abrir La Ah Ya Hay Zombies Corrale Corrale Mijo Ni se Que Mirándolos No 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 Acá Hay Balas No Otra Vez Otra Vez No 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 Tengo que ir a armar las armas a armar mis balas ¿Qué? No puedo No puedo No Ahí se me van a ir las balas con estos bichos Y ya Ahí Ahí Quede No sé Cómo Cómo puedo Cómo puedo Escapar de ellos Apunte puño No Creo que Creo que voy a llegar hasta aquí en esta demo Porque me mataron Me mataron Me mataron Ahí morí Creo que no supe combinar las balas que me daban Entonces eso fue lo que dificultó que yo no tuviera más balas para enfrentarlos Bueno Pues como ustedes pueden ver El juego está muy interesante Está Con unos gráficos muy atractivos Muy bonitos Un entorno Sí Que genera miedo Que genera un poquito de claustrofobia Puzzles Como lo son Lo manejan los Resident Evil clásicos Y bueno Ahorita ya lo han intentado de nuevo con los Resident Evil más recientes Y pues no El juego está muy bueno La verdad Se estrena el 17 de septiembre para PC No sé para las otras plataformas Pero sé que también va a salir para PS4 y Xbox Y bueno Pues Les agradezco mucho por ver esta demo No la quiero alargar Porque ahí me dice que puedo cargar el punto de guardado Pero pues La idea de la demo es más que todo probarla hasta donde podemos llegar Y tampoco extendernos mucho No la idea es que ustedes también Tenga la oportunidad de ver esta prueba Y si ustedes tienen PC Pues puedan descargarlo de Steam Y también lo puedan jugar Y ver hasta donde llegan Obviamente pues En el modo que lo elegí Es un poco Entre comillas difícil Que fue el que escogí Aunque hay también modo Beijinger Para de pronto disfrutar un poco más del juego Sin tanto susto por los recursos No Muchas gracias por haberme acompañado En esta demo Recuerden Mi nombre es Fidel Y nos vemos En la próxima Hasta luego